...importantes y están a un paso a la clasificación ansiada que espera la gran hinchada de Juliaca. Bueno, te tengo muy buenas tardes, gracias por la entrevista. Sí, dos partidos de visita, dos triunfos importantes. Preparemos el día miércoles concretar lo hecho ya, para volver a la clasificación de un año. La población de Juliaca espera mucho de ustedes. Se le ha visto que tienen experiencia, tienen muy buen dominio de balón y está ansiado, Juliaca, de verlos jugar en el fútbol profesional. Sí, sí, nosotros trataremos, trabajaremos para no dar el objetivo, ¿no? Pero Policeta, por ejemplo, lo viene detrás de visita. ¿Seguramente esa experiencia se va a volcar en el equipo de los jueves fieles? Sí, 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 bueno, eliminaron también a entrar al cuadrangular el año pasado, pero bueno, ya se ha pasado. Pero pienso llegar con el diablo a la próxima. Ahora, en los 20 primeros minutos prácticamente, el diablo se ha sido una máquina. No pudo liquidar este partido. Sí, pero así es, no liquidamos, nos metieron una llegada, nos metieron y nada, terminó partido. Y nosotros nos ayudó con la experiencia, manejó el segundo tiempo y llegaron los dos goles. Los dos primeros partidos y los dos los han ganado seis puntos importantes. ¿Contentas más el resultado, no? Contentísimo, contentísimo, porque ahora solamente esperamos Meket para finiquitar, trabajar para Meket, trabajar el partido, para poder lograrlo, ganarlo y ya una vez que está clasificado. ¿Qué decir a la hinchada que decide ser que este equipo rojo, sobre todo para ver este clásico? Que nos siga apoyando, que nos siga apoyando, que nosotros vamos a dar todo en nuestro tiempo. Muchas gracias, muchas gracias.